Hola, hola, ¿qué tal? Seguidores de Locura Tiburona, bienvenidos a esta sesión llamada Informes del Tiburón, donde tenemos mucha información previo al partido entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, y también sobre un nuevo refuerzo para el cuadro Tiburón, pero antes quiero saludar a mi compañero John Márquez Posada, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Elías? Buenas tardes para ti, para los seguidores de Locura Tiburona, y por supuesto, hoy se juega la segunda fecha, Junior Nacional, un clásico, mejor dicho, para no perderse, ¿cierto, Elías? Claro que sí, un clásico importante, donde pues todos esperamos que Junior de Barranquilla logre la victoria para que pues así pueda afianzarse más en el campeonato y lograr 6 puntos en total. Hay unas novedades, hoy Jorge Arias no fue convocado, no fue de viaje allá a este partido tan importante, ¿cierto? Sí, claro que sí, Jorge Arias no está presente en la nómina de convocados, también otro jugador que ha sido completamente borrado y que no está en la nómina de convocados de Juan Cruz Real, es el jugador Fabián Biafara, que no ha sido tenido en cuenta, solamente cuenta con Walmer Pacheco y Nilsson Castrión como los dos laterales por derecha. Y bueno, entrando ya en la sesión de informativa, tenemos el nuevo refuerzo para el Junior de Barranquilla, Jefferson Martínez, guardameta en el fútbol profesional colombiano, y que ahora llega a las filas del cuadro Tiburón para tener una nueva oportunidad. Él pasó por el Deportes Tolima y por Millonarios, pero bueno, quiero que mi compañero John Márquez Posada nos entregue unas estadísticas e informativas también más amplias acerca de este jugador. Bueno, este arquero se llama Jefferson Justino Martínez Valverde, tiene 28 años de edad, nacido el 16 de agosto en Arboletes, Antioquia. Este arquero como tal no tuvo mucha participación con el Deportes Tolima, con Bucaramanga tuvo 15 partidos, con Millonarios 12, con Envigado tuvo 132 partidos. Es más, tuvo en actuaciones de penaltis solamente dos que fue con Envigado, tuvo 22 amarillas con el conjunto naranja, cuatro para Millonarios, una solamente con Bucaramanga, con Deportes Tolima ninguno y solamente dos rojas que fue con el Envigado. Vea usted, este arquero ha sido, bueno, digamos no de tanta trascendencia, pero tiene muy buenas actuaciones. Bueno, por lo visto no ha tenido oportunidades, pero tampoco malo no es, porque recuerdo yo que él participó una vez en un partido con Millonarios y lo hizo excelente, con Deportes Tolima pues tampoco tuvo la gran cantidad de minutos, quedó campeón con el Deportes Tolima en ese semestre. Pero bueno, ahora él busca nueva oportunidad y llega al Junior de Barranquilla. Pero a mí sí me causa curiosidad algo, John. A ver, si ya está Mario Sebastián Viera, están guardametas que salen de las inferiores, ¿por qué traer un portero como Jefferson Martínez, que quiere buscar minutos, quiere sumar en un equipo, quiere tener su oportunidad o por qué no, convertirse en ese arquero titular? Pero llega un Junior de Barranquilla donde Mario Sebastián Viera no cede el arco para nada, ni siquiera en los entrenamientos. Hay que pensar mucho en la edad, Willy, Elías. La verdad que esto también hay que pensarlo, porque ya Viera está cumpliendo casi 39 años. Ya él, su ciclo en Junior ya se va a ir acabando, ya hay que buscar una sustitución que lo reemplace en el arco del tiburón. Y de pronto la directiva fue pensando en eso, darle minuto a este jugador, para que se vaya enfianzando con el cuadro rojiblanco. Bueno, entonces ya este jugador estaría en la ciudad de Barranquilla, practicándose los exámenes médicos, y si no ocurre ninguna novedad, se convertiría en nuevo jugador del Junior de Barranquilla, o como ese portero o guardameta suplente de Mario Sebastián Viera. Ahora sí, entrando ya en la parte del partido frente a Atlético Nacional el día de hoy, tendríamos novedades en el once titular. Yo creo que podríamos irlo mencionando desde un inicio, cuál sería ese posible once titular. Bueno, voy a comenzar con Mario Sebastián Viera en el arco, Omer Martínez, Germán Mera, en la zona de zagueros centrales. Como lateral por derecha estaría Nilsson Castrillón. Como lateral por izquierda, ojo, aquí está la novedad. Edwin Velasco, puede ser posible que el director técnico Juan Cruz Real opte por este jugador ante las deficiencias que ha tenido el jugador Gabriel Fuentes. Daniel Giraldo podría también tener la oportunidad el día de hoy para estar presente en esa zona medular al lado de Didier Moreno. Y en la zona ofensiva sí como que pues hay que ver qué sucede, porque puede variar bastante. Bueno, para mí ahí estaría Jesús Cabrera como jugador de enlace, Edwin C3 y Omar Albornoz. En la delantera estaría Fernando Uribe. Entonces, ¿qué movió ahí? Bueno, ahí está Edwin Velasco y el tema de Daniel Giraldo. Y adelantaría un poco más a Jesús Cabrera para ser ese jugador laborativo y de enlace. ¿Qué piensa John de ese posible once titular? Un buen equipo para enfrentar a Atlético Nacional en la noche de hoy. Yo pensaría que de pronto no fíjense tanto en Albornoz, sino que hay que pensar también en el lateral derecho. Yo creo que Walmer Pacheco va a seguir siendo titular. El marcador de punto izquierdo, yo me inclinaría por Gabriel Fuentes, porque él va a tratar de mejorar también su nivel. Otros optan por Edwin Velasco. No, pero la información en este momento hasta ahora es que iría Edwin Velasco. O sea, hasta el momento la información sin ninguna novedad ocurre. Aunque con Edwin Velasco se gana mucho en defensa. Buenos centros también, la proyección no digamos que es tan sobresaliente como la de Gabriel Fuentes, pero sería bueno para que el jugador vaya teniendo minutos. Bueno, mi equipo Elías te lo voy a entregar. Sebastián Viera, indiscutiblemente titular. Acompañado de, no sé, la verdad pienso que es Homer Martínez con Germán Mera. Edwin Velasco, como tú lo acabas de decir. También por la parte derecha, creo y me imagino. Y pienso que va a ser Nilsson Castrillón, el lateral derecho. Volante de primera línea, claro, Didier Moreno. Excelente trabajo ante Patriotas. Creo que ya se ha ido afianzando en esa posición. Daniel Giraldo, acompañado de Jesús Cabrera. Edwin C3, Omar Albornoz y por supuesto Fernando Uribe. Ese es mi equipo. Bueno, ese sería el equipo de John. Pero bueno, hasta el momento está la información que hay. La nómina que acabo de entregar también. Esa podría ser la posible, como también puede ser la de John. Pero bueno, quiero que nos dejen en la caja de comentarios tu opinión acerca del guardameta Jefferson Martínez. ¿Crees que ese refuerzo es útil? ¿Te gusta ese refuerzo? Déjanos en la caja de comentarios tu opinión. Dale un buen me gusta a este video. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el mejor contenido que traemos para ti. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Y chau chau.